Hola y bienvenido a este video en donde vamos a continuar con el reactivo número 20 de la guía del examen 2019-2020 para ingreso a educación nivel superior aquí en México. Así que el ejercicio número 20 dice, es el resultado de la expresión, nos dan este conjunto de operaciones y tenemos que elegir una de las opciones a la cual nos da el resultado correcto. Ok, primero lo que tenemos que hacer pues, identificar precisamente la jerarquía de las operaciones, leyes de los signos para la suma y para la multiplicación. Entonces, la jerarquía está primeramente, en este caso, en los paréntesis. Primero voy a hacer todo lo que está en cada uno de los paréntesis, en este caso hay un corchete. Entonces, ponemos el 8 y ponemos el paréntesis. Y voy a poner el resultado que me dé esta operación, más 5 por el resultado que me dé esta operación, menos el resultado que me dé en este corchete, que también se pudo haber escrito con paréntesis. Ok, menos 3 menos 2 se pone el mismo signo, o la ley de los signos para la suma, ¿sí? Muchos dicen, menos por menos, más, pero eso es en la multiplicación y aquí no estamos multiplicando, sino estamos sumando dos cantidades negativas. Entonces, se pone el signo y se suman, 3 más 2 da 5, así que me queda menos 5 más 5. Vamos a hacer paso a paso. Aquí podemos agarrar estos dos negativos, en este caso sería menos, se pone el mismo signo y se suman, menos 11 más 9. Y aquí sí tenemos una multiplicación, aquí tenemos más por menos, sería menos y 6 por 9. Bueno, te voy a saber las tablas de multiplicar, ¿eh? Bien, ok, continuando, esto sería, ponemos el 8, y obviamente este resultado es 0, ¿verdad? 8 por 0, que esto de hecho se va a cancelar, más 5 por, al hacer esta operación hay diferentes signos, se pone el signo del mayor, que en este caso es menos, y se restan menos 2. Y aquí sí tenemos que multiplicar para eliminar este corchete, menos por menos. Es importante que tú sepas identificar cuándo va a utilizar la ley de los signos para la suma, y la ley de los signos para la multiplicación, eso va a depender de la forma en que estén escritas las operaciones. Aquí hay multiplicación porque entre estos dos negativos, hay un, ¿cómo se llama? Un paréntesis en este caso, un corchete, menos por menos sería más, y nos quedaría 54. Muy bien, esto vale 0, aquí aplicamos otra ley de los signos para la multiplicación, signos diferentes, me da negativo, 5 por 2, 10, más 54, y finalmente aplicamos la ley de los signos para la suma, cuando tenemos cantidades de signos diferentes, se va a poner el signo del mayor, el mayor en valor absoluto es 54, su signo es positivo, se va a quedar positivo y se restan. 54 menos 10 es una operación muy fácil, 44, ¿no? Entonces, el resultado estaría en el inciso, según nuestra guía, en el inciso A. Ok, saludos. Muy bien, continuando con el activo número 21, ahora viene un problemita muy sencillo, sobre relación directamente proporcional, que se puede calcular con una regla de 3, o por simple razonamiento. Dice, para clavar una tachuela de largo 3, centímetros, no sé, pulgadas, se necesitan 4 golpes. Para una tachuela le corresponden 4 golpes. La pregunta es, ¿cuántos golpes se necesitan para clavar media docena? Aquí la clave es, pues identificar obviamente que media docena, pues es la mitad de 12, son 6 tachuelas. Entonces, ¿cuántos golpes necesito para 6 tachuelas, no? Es una regla de 3. O directamente, si para una necesito 4, entonces para 6, pues simplemente sería multiplicar, ¿no? Sería 6 por 4. 6 por 4 sería 24. Necesito 24 golpes para poder clavar media docena. También lo podemos hacer con una regla de 3, utilizando la proporcionalidad directa. Obviamente es una relación directa porque a mayor número de tachuelas, que es una de las variables, necesitaría yo mayor número de golpes, ¿no? Entonces, es una relación. Aumenta la primera variable y aumenta la segunda variable. Una relación directamente proporcional. Entonces, según nuestro conocimiento de la regla de 3, x es a 4 como, o sea, igual a 6 es a 1. 6 entre 1. Y simplemente, pues como el objetivo es encontrar la x de espejo, este 4 pasa multiplicando, pues ya sería 4 por 6. Y esto es 24, ¿no? ¿Sí? Así que nuestra respuesta se encuentra en el inciso, en el inciso C. Entonces, es un ejercicio muy fácil, muy sencillo. Simplemente es utilizar un poquito de razonamiento. Y vamos al ejercicio número 22. Muy bien, en este ejercicio número 22, trata de una relación inversamente proporcional entre los variables. Dice el ejercicio, si se requiere de dos personas para construir una bala de 20 metros de largo y 1.5 metros de alto en dos días, realmente aquí esa información, esos datos de 20 metros de largo y 1.5 metros de alto, realmente es como una información que de alguna manera te distrae, ¿no? Aquí el objetivo es que te concentres y entiendas el procedimiento, el ejercicio. La pregunta es, ¿cuántas personas se necesitan para terminar esa misma bala de mediodía? Entonces, aquí tenemos dos variables, número de personas y número de días. La bala es fija, entonces la idea es ver cuántas personas se necesitan para en mediodía poder construir esa misma bala. Entonces, es una relación inversamente proporcional, porque a mayor número de personas, nosotros entendemos que necesitamos menos número de días. A mayor persona que trabajen, el trabajo se va a hacer en menos tiempo, ¿sí? Ahora, hay una proporcionalidad, si dos personas lo hacen en dos días, si yo duplico, estaría disminuyendo, en este caso, a la mitad, porque es una proporcionalidad inversa. Entonces, si dos personas lo hacen en dos días, por ejemplo, diríamos, entonces, cuatro personas lo harían en la mitad, o sea, en un día. Bien, duplicamos, entonces, ocho personas lo harían en medio día, 0.5 días, ¿no? Entonces, nuestra respuesta, de hecho, va a ser, va a ser ocho. Pero si queremos utilizar la regla de tres, la regla de tres, este, en este tipo de problemas, sería lo siguiente. Yo siempre me baso, obviamente aquí está, tengo dos personas y dos días. Bien, ahora, la incógnita está en el número de personas que yo necesito para medio día, o sea, cuántas personas que le corresponden a medio día. Entonces, en una relación inversa, lo que yo hago es lo siguiente. Pongo la incógnita, x es a dos, o sea, voy hacia arriba, x es a dos, o sea, entre dos, como, como es inversa, la flechita si va hacia arriba, aquí la tengo que poner hacia abajo. Entonces, x es a dos, como, como, dos es a un medio. Y de ahí, voy a despejar la x. Entonces, básicamente, puedo realizar esta operación, ¿no? X sobre dos, aquí le voy a poner el uno abajo, y multiplico. Extremo por extremo, dos por dos, cuatro, entre medio por medio, pues que es uno, la uno por uno, uno. Y ya, entonces, cuatro entre uno, pues me da cuatro, y ya simplemente este dos pasa multiplicando, y ya sería dos por cuatro, es igual a ocho. Es el mismo resultado, pero, pues, aquí, en este caso, estamos utilizando ya la relación de proporcionalidad. Y entonces, nuestra respuesta estaría en el inciso, en el inciso C. Muy bien.